La impactante revelación de Emma Stone sobre Leonardo DiCaprio Esto es Mr. Carlos Tivoli Ganar un Oscar debe ser algo que no se olvida en la vida Un momento que se queda para siempre fijado en tu memoria O al menos eso es lo que creía Emma Stone Antes de subir en 2017 A recoger el suyo por la LAN De manos de quien había sido su amor platónico desde la infancia Leonardo DiCaprio Y claro, para un fan como ella No había premio capaz de igualar que encontrarse a su ídolo Entregándoselo en persona Así lo ha revelado la propia actriz durante una entrevista En la que le han preguntado que es lo que recuerda hoy De aquella noche clave su carrera Leonardo DiCaprio Eso fue lo que estaba pasando en mi mente Porque era él Y yo estaba como Había visto a Titanic 7 y a half veces en teatros Él fue el amor de mi vida Por suerte para ella La estrella que tanto admiraba de pequeña No lo decepcionó en absoluto Al conocerla Claro que estaba en una gala de premios Vista por millones de personas Tampoco era el sitio para que un actor muestre su peor cara Aunque según cuenta Emma Leo es encantador Siempre que se lo ha cruzado desde entonces ¿Qué es lo que se lo ha cruzado desde entonces? ¿Qué es lo que se lo ha cruzado desde entonces? ¿Qué es lo que se lo ha cruzado desde entonces? ¿Qué es lo que se lo ha cruzado desde entonces? ¿Qué es lo que se lo ha cruzado desde entonces?